¡Oh! ¡Ay! ¡Chiquibonbombegalay! La melodía de la Happy Life ¡Uh! ¡Enamorado de la vida! Pero bueno, ¿cómo estamos? Estamos saliendo del piso porque vamos a coger el coche e irnos al aeropuerto porque nos vamos a Canarias ¡Vámonos! ¡Hemos pasado con la madrita! ¡Y no nos la han quitado con la madrita! Pues ya estamos, ya hemos llegado ¡Uf! ¡Qué aventura! Tengo la espalda que ya puede estar Edu calentando las manos Sí, y Arturo como es muy... ¿Cómo podemos decirlo? No es el objetivo exacto ¡Es un calamar! ¡Es un calamar! Pues ha cogido el vuelo de Ryanair que llega una hora y pico más tarde y encima van a salir con retraso O sea que... Te ha dicho pues... Pues os esperáis en el aeropuerto En vez de venirse en Iberia con nosotros más barato pago un Ryanair más tarde y más caro ¡Eso! El año de atrás hay que acabar, ¿no acabamos? son dos, son dos, son dos son dos, claro uno, dos, pum, pum uno desde abajo, clic pum, 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 pum ha sido, bueno, lo mejor pero es que esperas mucho porque escucha la música pero que tengo que escucharla porque grabamos muy lento una hora después Tengo chucks on with Saint Laurent got to kiss myself, I'm so pretty I'm too high I'm too high I'm too high porque como teníamos que hacer tiempo para que viniera Arturo pues hemos hecho un desborde de creatividad mirad los lamparones de sudor, eh, es que son tremendos pero bueno, ha salido muy chula maravilloso tardón de mierda ¿cuánto tiempo? y sigue entero, no lo puedo creer estamos diciendo si te harías un eliente viniendo hasta aquí o algo así Ya lo tengo hecho. Oye, eso es gran día, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Tío, es que es siniestra así, eh. La situación es la siguiente. Nos hemos venido a una finca que tiene Edu. Zanchemi y Arturo en la verja que está allí. Supongo que cerrandola. Y nosotros estamos abriendo. Pues... ¡Esta es la casita! Unos momentos después. Un saludo. Estás sentado. Un saludo. 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 las uñas eh mierda y 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 Es que eres muy pesado, siempre estás echando peste Vamos ahí Vamos a mojar los pies, nosotros luego venimos y yo muevo los pies Gracias por ver el video ¿Sabías que hay un estudio de Massachusetts que si te metes en el agua te mojas? ¿Tú sabías eso? ¿Sabías, no? ¿Qué malo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, callate eso. ¿Lo dice, tío? Esos son de niñatos. ¡Eso es de niñatos! ¡Eso es de niñatos! ¡Gol! 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 Bueno, y esta es la manera que tenemos de despertarnos por aquí. ¡Vamos! ¡Y otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja! Estamos aquí en Salamanca, ¡no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice Morgul? ¿Te gusta la sonita, lo que viene siendo los muros de madera ahí? ¡Está guaposo! ¡Muy guapo! Me pasa la voz que llevo toda la mañana haciendo... ¡Suuuuuuu! Hola, perdona, ¿usted hace parkour? Sí, sí, sí. ¿Y eso? Pues... no sé, es que no tengo nada mejor que hacer. Buenas tardes, caballero. Hola, muy buenas. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Estás autóctono de la isla? Yo sí, autóctono. Mira, se note en mi acento canario. Sí, es verdad. ¿Usted ha gritado sube esta mañana, por eso tiene la bota jodido? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! Pues... ¡empezamos! ¡Ya! ¡Boom! ¡Yooooooo! ¡Gené, man! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Esa mierda! ¡Sí! ¡Puñito aquí, coño! ¡No! ¡No! ¡Le he dado una patada! ¡Le he dado una patada! ¡Epa! ¿Veis este muro de aquí? ¡Ahí se ha reventado Artur! ¿En serio se ha reventado ya? ¡Hostia envidio! ¡Sí! 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 ¡Espale! Estamos en el día 3 del viaje. Yo por lo menos no tengo muchas agujetas y esta gente pues está más o menos bien. Arturo está como un cangrejo, se ha quemado totalmente y... ¡Yo te de puta madre! Tú está bien. Y Rodri pues está más o menos bien también. La idea es ir a Madera por la mañana que está como en el centro de la isla y luego por la tarde vamos a ir al sur a entrenar en una zona de cuyo nombre no me acuerdo, que lo pongo por ahí. Después de eso iremos a la duna esta famosa típica, a hacer pues algún salto, atardecer, baño y esas cosas bonitas. Ya eso. ¡Nos vemos! ¡Y a la mañana! Y ya está. Y ya está. Bueno, después de estar un rato buscando en el pueblo este, en la ciudad esta, hemos encontrado el sitio gracias a... ¿Carturi te pregunto? ¡Sí! Y eso, a ver... Está tofén, ¿no? Pues esta es la zona. ¡Ah! 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 Eso que ves ahí son las dunas, pues esas empiezan para allá, que son las grandes, o sea que el pateo desde allí hasta el agua es el puto desierto, lo digo. No se lo digo, que esto es enfrentarse al desierto, puramente al desierto, mirá. Vamos, explica, explica, explica arriba. Qué más hermano, la verdad es que no puede acabar bien, se va a marear cuando se levante que no sabe cómo hace ese mareo. ¡Levanta! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Más jodido! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ah! ¡Qué mareo! ¡Ah! Está jodido, ¿eh? ¡Toma! Está jodido, ¿eh? Está jodido! Música Mira Morguda haciéndolo bien ahora Yo he sido el mejor de todos Música 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 Vamos a salir de fiesta, de tranquis, en teoría, el último día, bueno, el penúltimo día que estamos aquí, así que eso. No puedes compararlo con nada. 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 Al día siguiente. ¡Eso, mi gente! Es ya. Estamos ya en el cuarto día del viaje y para despedirlo, pues nos hemos venido a la playa, de las canteras, a echar la mañana tranquilamente. Sin ningún tipo de esfuerzo ni de entrenamiento. No me voy ni a levantar la toalla para ir al agua. No me voy ni a levantar. 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 Bueno, pues con esta bola, despedimos ya el viaje a ganarias. No me voy ni a levantar. No me voy ni a levantar. No me voy ni a levantar. Así que es, eh... Nada. Adiós. 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 Gracias por ver el video.